Bueno pues amigos, aquí estamos ya con un nuevo video Y pues ahorita, aquí está Miriam de Landa Y pues ahorita aquí traemos a Jessica al sanatorio A hacerle qué? A quitarse los puntos Vamos pues A quitarse los puntos Bueno pues este, así como ahorita Jessica ya le van a quitar los puntos Este Bueno pues así es como Jessica le van a quitar los puntos Y Tiene miedo Jessica Bueno pues aquí Bueno usted Jessica No tiene algo que decirle a los suscriptores Que la están viendo ahorita Pues Les pido a todos los suscriptores verdad Que me miran Les pido Les pido de corazón verdad Que Que se pueden ayudar Hola, buen día Buenos días Buenos días Lo que pasa es que con el menor suerte es caso de cursos Y mi marido lo que gana es poco verdad Y tengo tres niños Y del dinero que gana él solo No, no Pues lo gastamos nada más Lo invertimos en 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 los alimentos de ellos Verdad No nos alcanza Y más esta deuda que tenemos todavía Verdad Le pido sus ayudas Su colaboración Verdad De todo corazón Verdad Porque No me esperaba eso Verdad Porque Como nosotros somos De escasos recursos No tenemos nada ahorrado Lo que gana el marido Pues lo Lo invertimos nada más En nuestros alimentos En los En sus hijos En nuestros tres hijos Tres bebés Tiene usted verdad Sí, tres Tiene Ajá Son cinco en total de la familia Sí, somos cinco Solo voy a revisar La herida Para su discurso Ah, bueno Entonces Todo está perfecto Verdad Con ella Ya revisamos puntitos Está muy bien La heridita Pues cicatrizó Muy bien Los puntitos Ya los estamos retirando En este momento Y pues vamos a dar caso Concluido con usted Porque ya estuvo Corazón lindo Ya pasó todo Y por dicha Pues no hubieron complicaciones Verdad Entonces si quiere Y ahorita puede enfocarme Si usted Sí, se puede Verdad La heridita Para que vean Que ya Que ya está todo Por ahí hecho Y todo bonito ¿Ya? Ok Muy bien La herida La herida Ahí estamos Entonces Permiso Pasa adelante Y así es como a Jessica Ya le quitaron Sus puntos Le duele Y así es como a Jessica No Fue bien rápido Sí Yo así pensé También que iban a tardar Pero no le dolió nada No, no me dolió Ya está bien Sí Seguí Sí 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 Lo que pasa Es que como Me pide Verdad Porque una recaída Y como nosotros Somos descalzos De esfuerzos No puedo Decaerme Porque ¿De dónde Consigo el dinero? Así es Estamos apenas Consiguiendo el dinero Ya que A él Le dicen Que le prestan Pero como no A veces Le queda más Pero como Nos cuesta Verdad Porque Como somos Más que todo De escasos De cursos No podemos No podemos Verdad Tener Suficiente Dinero Así es Ya que De verdad Si Todo a todos Suscriptores Que me miran Verdad De todo corazón Le pido Verdad Su apoyo Verdad Ya que Ya que Yo tengo Tres niños Verdad Y mi marido Lo que gana Es poco Y no nos alcanza Para sufrir La deuda Verdad No nos alcanza Y ya que Les pido De todo corazón Verdad Ya que Yo Yo no puedo Yo no puedo Pagar Lo que ustedes Van a hacer Por mí Pero Le pido Le pido De todo corazón Que ustedes Me apoyen Verdad Para aquellos Que me miran Que Que puedan Apoyarme Ya que Yo Yo no esperaba Esta operación Yo estaba Tranquilo Con mis niños Pero De todo corazón Le pido Que ustedes Pongan Un granito De arena Para que Puedan Apoyarme Ya que Yo no se los Pagaría Pero hay Dios Que los Recompensará En grande Yo sé Que Dios Se los Dará En grande Se los Multiplicará Yo no puedo Pagarles Verdad Pero Yo sé Que ustedes Ustedes Dios Los bendecirá Y nos ayudará Verdad Entonces Así Verdad Dios Que nos van a ver En este video Verdad Así como Le decía Lusica En este día Venimos a quitar Los juntos Verdad Yo de verdad Les agradezco A cada uno De ustedes Que están Adiviendo Verdad Y también Agradezco A cada uno Que puse Su granito De arena Verdad Porque Ya hemos Recibido Ayudas Y muchísimas Gracias Pues ahora Todavía Tenemos un salto De pagar Verdad Los mil ochocientos Verdad Que son Todavía Nos falta Eso Para pagar Aquí Para poder Ya Cancelar Aquí En sanatorios Si Algunos De ustedes Desean Ayudar A Jessica Como De ustedes Desea Apoyarla Siempre Siempre Su ayuda Será muy bien Recibido Lo que ustedes Le nazcan En su corazón Todo será Recibido Y pues que Dios Me los bendiga Por estar ahí Presente Siempre viendo Nuestros videos Y que Dios Siempre les dame Muchas bendiciones Sobre su vida Gracias Así es Y al igual Yo verdad Quiero decir Las palabras También De verdad Primero que Todo Verdad Buenos días Buenas tardes No sé a qué hora Van a ver Este video Pues acá Agradeciéndole Primeramente A Dios También Porque nos regaló Otro día más De vida Y pues También A ustedes A todos ustedes Que nos miran A través de este video Que Quiero pedirles También De corazón Si Algunas de ustedes Quieren O sea Apoyar A Jessica Pues se les agradecería Este Bastante Y pues Este Nada Muchas bendiciones Ahí Para Cada uno De ustedes Y pues Espero Se encuentren Bien También Sus familias ¿Verdad? Y pues Nada Bendiciones Ahí Así es Así es Como Ya terminaron De quitarle Los puntos A Jessica Y Bueno pues Ahorita Algunas palabras Miriam Yo Yo le Quiero agradecer A esos Suscriptores Que Apoyaron A Jessica En En algo De De Su deuda De aquí Del sanatorio Pues Les quiero agradecer De todo corazón Que Como dice Jessica Que ella es de escasos recursos Su marido no tiene para pagar esa cantidad de dinero Y se suscriban a nuestro canal Que Que Dejen sus Sus comentarios Ahí Y Y Primeramente Dios Este canal va a crecer Primero Dios Así será Sí Primeramente Dios Bueno pues Este Ahorita Ya nos Saldremos Vamos Ya nos saldremos La idea Bueno pues Aquí es como Nosotros Nos vamos a despedir Del sanatorio Chicas Bueno Ya venimos A quitar Los puntos Salió Jessica Gracias a Dios Que No se le infectó Ni nada De verdad Que todo salió bien Todo está bien Y no le costó nada Yo pensé Que Íbamos a tratar Ahí va Sí Yo igual Pensé que No Solo Un ratito Nada más Sí Minutitos En cuestión de minutos Le quitaron esos puntos Sí Como ella tuvo Ese cuidado También Tuvo Sí Tuvo Tuvo Mucho cuidado No se le Inconó No se le Inconó Ni se le infectó También Porque Hay unos Que Que En unas operaciones Así A veces Se le abren Los puntos O O Es cuando Ellos O sea Andan Así Ya Los Y Andan Caminando Así es O comen Algo Que Comen algo Que les haya mal Que les haya Que les haya mal Ajá Así me estaba diciendo Ella que Ella procuró En otro caso Porque si se lo infecta Pues salía otro más Otra deuda más Decía ella En esos casos Ya sería Depende de uno Si quiere Recuperarse ¿Verdad? Porque Si Quisiera andar así Ella no hubiera Hecho todo lo posible Para poder recuperarse Así es Como que Quisiera Seguir así ¿Verdad? En cama Y no se Habla ni estar En la cama De verdad Por eso Ellos están Caminando Y por no tener Esos cuidados Este Uno se perjudica Más Amigo Les pido una disculpa Si se escucha Ahí mucho Mucho ruido Es por Los camiones Que estamos Cerca de la carretera Amigos Lo siento Bueno Tú Yolanda ¿Qué opinas De De esto De Jessica? Pues Yo Primeramente Le doy Gracias a Dios Porque todo Salió bien Así es Aunque Todavía Tenemos un saldo Aquí en el sanatorio Pero Primeramente Dios Y eso Se pagará Poco a poco ¿Verdad? Y pues Gracias a Dios Todo está muy bien Y gracias a cada uno Que está ahí presente Viéndonos Muchas bendiciones A cada uno Así es Este Bueno amigos Aquí nos vamos A despedir De este video Y nos vemos A la próxima Adiós Chicas Adiós